Música Un plan de evacuación general, tanto para, lógicamente, a los detenidos y también para el personal. Es decir, tenemos un plan donde contempla dos o tres momentos para poder evacuar a los detenidos. Les puedo asegurar de que en este caso hemos incluso conversado, hemos estado conversando con los mismos detenidos para que también mantenga la calma. Y no hemos tenido ningún problema, ¿verdad? Tenemos las condiciones y tenemos también los medios para poder hacer una evacuación de manera ordenada, ¿verdad? Y, en principal, con seguridad, en este caso para los detenidos. Y, lógicamente, pues también tendrá que evacuarse el personal dependiendo de la situación. Tenemos un plan hasta para abordar estas instalaciones en un momento que la situación fuera, digamos, difícil estar aquí. ¿Cómo puede haber la población? ¿Cuántos reos hay aquí? ¿Cuántos detenidos? Tenemos nosotros ahorita 48 reos. ¿Solo en el sentido judicial? Solo aquí en el sentido judicial. ¿Y en todo el departamento? Pero en cada departamento, en cada delegación, existe también un plan de evacuación para los detenidos. ¿Verdad? Ustedes saben que las celdas nuestras son preventivas. Sin embargo, tenemos personas que están condenadas, están con prisión preventiva, están condenados. No podemos negar que sí hay asignamiento, por el caso de Chinandega, por ejemplo. Hemos tenido problemas en Guigalpa, en Río San Juan. Pero sí, le aseguramos que en cada delegación tenemos un plan de cara a evacuar a los detenidos y darle toda la seguridad. ¿Pero en qué consiste?